...de los trabajadores de ANTB, ANTB Canal a la Asamblea. A continuación vamos a escuchar las declaraciones de Merlin Garaycoa, quien va a leer el comunicado. Así es, bueno, procedo a leer entonces el comunicado realizado por trabajadores y trabajadoras de la Fundación ANTB. Nosotros, la familia de ANTB, la familia de esta escuela de comunicación que ha formado a cientos de hombres y mujeres, todo este equipo técnico y humano que es la ventana para el pueblo, la ventana que mantiene informada a la patria de lo que pasa dentro de la gloriosa Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Esta familia se siente indignada por las declaraciones ofrecidas por el dirigente político de derecha, Henry Ramos Alup, que con odio desatado llamó vergüenza a nuestro segundo hogar y llamado en estos momentos Fundación Televisora de la Asamblea Nacional. Usted, señor Ramos Alup, llamó vergüenza a padres y madres de familia, llamó vergüenza a periodistas, camarógrafos, técnicos y equipo administrativo que solo sienten un compromiso profundo por la patria, llamó vergüenza a los que convivimos día a día por este pasillo de la Asamblea Nacional y con los que convivimos día a día, hasta con parlamentarios que adversan ideas políticas. Llamó vergüenza a los que con estudio y dedicación nos entregamos a ser periodistas legislativos. Llamó vergüenza a los hombres y mujeres que hemos dedicado nuestra vida a la difusión de las leyes de nuestro país. Rechazamos su amenaza y poca distribución del triunfo que intenta generar violencia en contra de este equipo de profesionales de la comunicación. Entendemos que usted se negará que salga en vivo y en directo para los venezolanos y venezolanas las sesiones de la Asamblea Nacional, pero jamás entenderemos ni permitiremos que corten la libertad de expresión que hoy vivimos en Venezuela. Usted desató un odio que como consecuencia hemos recibido amenazas de muy pocos, pero muy violentos. Es por esto que lo hacemos responsable de lo que nos pueda pasar a cada uno de los trabajadores y trabajadoras de la Fundación Televisora de la Asamblea Nacional, de todos que con orgullo llevamos este logo en el pecho, señora Luz. Aprendemos del mejor maestro, aprendimos a ser respetuosos y a aceptar los resultados del Consejo Nacional Electoral y seguiremos su ejemplo hasta el final. ¡Que viva la libertad y la democracia! ¡Que viva Bolívar y Chávez! ¡Que viva el ETB que siempre será su canal a la Asamblea, pueblo venezolano! ¡Siempre los trabajadores y trabajadoras del ETB, en el radio, en la Asamblea Nacional los mantenemos en pie a pesar de sus amenazas!